hola a todos buenos días buenas tardes y buenas noches porque ustedes son de diferentes regiones y me llamo isaac el gerente del canal de zw soft y también soy el presentador de este repita y es un gran honor de haber invitado también nuestro socio el señor uco de hable top y señor vago de mp software que quienes van conmigo a encargarnos de diferente a presentar diferente parte de esta presentación y están en línea uco y hago me escuchan tardes buenos días muchas gracias isaac un placer estar aquí con todos vosotros y con la audiencia de los compañeros y esperando empezar ya esta presentación y poder hacer un negocio es más adelante con el producto de tcp mdt que es tan útil para aceptar wk un placer porque muchas gracias si todo va bien pues ahora empezamos la presentación y bueno antes de todo me gustaría presentar muy breve la agenda de este webinar hoy principalmente hay tres parte la primera parte la primera parte es la novedades de z wk 2000 vendidos y un poco perfecta nuestra compañía z w soft y en la segunda parte señor uco para presentar la solución mtt y su compañía hable top y en la segunda parte señor y el señor vago de mp software que para presentar un o compartirnos un testimonio exitoso con la solución mtt y ahora empezamos la aventura de descubrimiento de las novedades de z wk 2022 antes de todo quiero decirle que si tienen algunas dudas sobre puntas durante este webinar no duren en dejar las en chapos y luego después les vamos a responder en breve la primera la primera novedad es ese panel nuevo de de menú y como puede ver en esta página este es el panel de la cinta de opciones de la versión 2021 y en 2022 hay un cambio el menú clásico se ha integrado con y está encima de la este panel de la cinta de opciones ofrecemos más opciones para los usuarios que mejoran sus experiencias de utilizar nuestro software y con este cambio pequeño es más amigable especialmente para los los usuarios que está acostumbrados que está acostumbrados de utilizar el menú de clásico es un ahorro de tiempo y aumento de la eficiencia la segunda novedad o mejoramiento es el z wk 2022 es más rápido y más fluido se ha logrado un mejora destacada en el rendimiento como puede ver en esta en esta página la fluidez de pan con aumento de 80 por ciento y la de son un aumento de 40 por ciento y la de crear polilínea con aumento de 80 por por ciento y la de modificar entidades con aumento de 60 por ciento y la de trazado con aumento de 30 por ciento y pongo dos vídeos acá para que puedan ver claramente las diferencias entre la versión 2021 y la versión 21 el movimiento con masculinidad el movimiento con masculinidad y la tercera novedad es enlace de dados en inglés state link esta función permite z wk 2022 vincularse directamente con tablas de datos externas cualquiera modificaciones se pueden sincronizar inmediatamente con notificaciones y el modo de vinculación también es muy flexible se puede aplicar en hoja rango rango nombrado con esta función nueva la persona o el usuario no se necesita preocupar cuando hace cambios en dibujos o en 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 las tablas otra novedad es importación de y fc es un nuestro paso a la industria pym esto significa que se puede abrir se puede abrir importar archivo de y fc en z wk 2022 de una forma muy sencilla y también pongo un vídeo acá para para que ustedes pueden ver cómo se funciona esta novedad primero importar o abrir el archivo y fc se rota para una mejor pista y seleccionar el componente de modelo y sale esa y sale un panel de y fc bueno y los dados de archivo de y fc se pueden extraer como un archivo o una tabla esta es otra novedad de z wk 2022 geoblana en inglés flat shots esta función permite convertir el dibujo 2d desde moteros de 3d es como una proyección de moteros de 3d como pueden ver modero en esta página de 3d y las secciones diferentes se pueden proyectar como dibujos 2d y estos dibujos 2d también se pueden se pueden se pueden insertarse como bloqueo o se pueden imprimirse como un archivo de doble g la otra novedad es la transparencia de trazado la transparencia de y objetos 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 gavas etcétera es ajustable y esta función nueva es bastante útil para los de la industria a ese que les permite crear diferentes efectos de visualización en los dibujos por ejemplo de edificios o de país paisajismo etcétera y todo hace que diseño el dibujo más claro y más bonito otra novedad es el nuevo sistema de licencia ofrecemos un administrador de licencia más eficiente como ahora puede ver pueden ver en esta página esa interfaz de de la de administrador de la licencia en la versión 2021 y en la versión 2022 se usa color azul y blanco son más cercanos a cierta doble cut y aparte de diseño también ofrecemos otra manera nueva y más conveniente para activar y eso vea cuando sin anexo a internet lo que necesitan es un telemóvil y escanea el código de q q r y luego una un código nuevo sepa generar y lo pueden usar para activar es este software y aparte de las novedades que he mencionado hay más novedades en en seta doble cut 2022 y que les están esperando a descubrir y si ustedes quieren saber más informaciones de seta doble cut no duren en contactar con nuestros socios locales para conseguir más informaciones y confío en que sus requerimientos sus consultas son muy bienvenidos para ellos y supongo supongo que algunos de ustedes no están muy familiarizados con nuestra compañía así que aprovecha aprovecha aprovechó esta oportunidad para presentar breve perfil de nuestra compañía tenemos más de 22 años en el desarrollo de desarrollo en el sector de la solución cat y en este año 2021 cotizamos a al mercado de valores en shanghai nos juntamos en 1998 y después de más de dos décadas de desarrollamiento en por este momento contamos seis centros de investigación y desarrollamiento y un centro de investigación y desarrollamiento de ultramar en florida de eeuu y nos pasamos en cuando un ciudad una ciudad o el centro de economía cultura política en el sur del continente chino y tenemos más de 1100 empleados entre ellos 50 por ciento son desarrolladores y ingenierías y nuestras soluciones también se han aprobado por más de 900 mil usuarios de más de 90 países y regiones en esta página pueden ver nuestro nuestro clientes de diferentes sectores como pueden ver este junta del sector de automóvil avicia del sector de construcción y etcétera y se da doble uso siempre se enfoca en establecer un ecosistema de ingeniería susten sostenible y pendajosos para todos por este momento contamos más de 260 socios desde en el mercado global y hemos colaborado con más de 200 desarrolladores de aplicaciones y habito es uno de nuestros desarrolladores más exitosos y por eso en este momento voy a invitar señor buco de hable top para para presentar la siguiente parte muchas gracias y si me permitís pues si ahora voy a compartir mi pantalla para hacer una presentación de apito también a los asistentes en el chat he enviado un mensaje con un enlace para que puedan también hacer el seguimiento de esta presentación esto es una presentación dinámica que les he compartido también por el chat pueden ver este vídeo yo pasaré el vídeo por alto y voy a hablar de los productos principales de apito como son los de aplicaciones topográficas que luego vamos a ver una demo sobre el centro doble que es el tcp mdt mdt es un producto que se usa para levantamientos modelo digital del terreno curvas de nivel perfiles y volúmenes y tiene varios módulos entre ellos pero con funciones más específicas para diseño de carretera y los módulos de topografía o de imágenes que pueden ver más en detalle clicando en estos pequeños iconos que tienen en la presentación que les he compartido además de aplicaciones topográficas aplito desarrolla software para aplicaciones de campo no me voy a parar mucho en detalle aquí pero que el tcp gps para android software para fotogrametría y software para túneles para estaciones totales o sobre el soporte de cap para trabajar en galerías sobre apito contar que es compartir que es una empresa con mucha desarrollo y mucha innovación mucha apuesta en la innovación hemos desarrollado productos y hemos hecho investigaciones en realidad aumentada como el que pandora en bim con el proyecto road bim o auto bim como les digo aquí tienen siempre más más información para que puedan verlo en detalle entre los proyectos que nos gustaría destacar bueno pues el metro de riad es el metro de estambul planta solar suecia o plantas solares en portugal cuyo levantamiento del terreno modificación del terreno se ha realizado con mdt que es este producto que ahora van a van a ver quién entre nuestros clientes con las mayores constructoras del mundo como pueden ver aquí saciro dragados o acs que llevan bueno pues años décadas colaborando con nosotros ya capital lleva más de 30 años en el mercado desarrollando soluciones de software para generar civil y topografía mover entre nuestros socios están los principales fabricantes de productos y topografía así también como el web de cada como es el caso de que estamos viendo hoy aceptado wk es nuestros socios para plataformas de la red comercial estaba presente más de 75 países yo soy el director de desarrollo de comercio internacional si quisieran tener más información sobre alguno de nuestros productos o cómo distribuirlos en sus países no duden en ponerse en contacto conmigo tienen el correo al final de la presentación y como valor añadido que sepan bueno el soporte que ofrece aplicados recomendado por el 98 por ciento de los clientes y la academia online que tenemos nuestra página web tiene vídeos formativos sobre todos nuestros productos lo que hace que sea muy sencillo su uso y muy rápido y sin más ahora con tu permiso isaac le doy el paso a mi compañero a antonio pardo para que pueda hacer una demostración de mdt sobre z wk antonio cuando quieras hola qué tal hugo se oye se te oye perfectamente antonio bien bueno pues primero presentarme soy antonio pardo técnico de apli top y voy a hacer una presentación de cómo funciona mdt en la plataforma de trabajo cad como es z wk aprovechando por ejemplo pues la la facilidad de uso de este cut para para poder generar una sinergia entre ambas aplicaciones y poder llevar a cabo nuestros proyectos nuestros nuestros proyectos que día a día pues está muy inmerso en principio presentar un poco zeta mdt mdt es una aplicación diseñada específicamente para proyectos de topografía y desarrollo de proyectos de ingeniería básicamente mdt está diseñada en dos grandes módulos sería el módulo estándar y el módulo profesional y lo que básicamente pretende es transformar la realidad que tomamos con nuestros aparatos con las estaciones totales con los gps etcétera transformar los datos que tomamos con estos aparatos en una cartografía para poder hacer el diseño final de nuestro proyecto de ingeniería entonces esta primera parte las encargaría la parte estándar general la cartografía y la parte profesional sería la encargada de poder realizar el diseño de los proyectos de ingeniería y poderlo llevar a campo o sea podemos cerrar el círculo de tomar los datos en campo hasta volver a implementarlo para transformar en la realidad actual en nuestro final proyecto bien para ello vamos a hacer un breve ejemplo de cómo se trabaja con mdt mdt tiene una filosofía de trabajo bastante sencilla y se trata por ejemplo de cargar en primer punto los datos que hemos tomado en campo entonces para ello nos vamos a ir a puntos y vamos a importar los datos que previamente hemos tomado en campo con nuestro aparato hacemos la importación de los puntos aquí como más importante podemos destacar que podemos seleccionar diferentes tipos de formatos podemos clasificar los puntos por niveles y lo más importante bajo mi punto de vista es la representación de los puntos a partir del código que cada uno de ellos representa ahora después lo vamos a ver vamos a aceptar seleccionamos el fichero de puntos y vemos cómo automáticamente mdt transforma los puntos que hemos medido en campo y los representa automáticamente a partir de la base de datos de código o sea vemos el código que tiene cada uno de los puntos y le asocia un elemento de representación como puede ser en este caso la farola mediante un bloque o en este caso una línea de rotura como puede ser este bordillo con una línea de rotura con una determinada característica para ello lo que hace mdt es emplear la base de datos de código vamos a hacer una visualización de la misma y aquí nos muestra digamos como si fuera un diccionario donde nos va a traducir el código que imponemos en campo para asociarle una representación y poder generar automáticamente nuestro plano vamos a ver el código por ejemplo olivo que sería el código que estamos viendo que la derecha para ver cómo se compone bien pues aquí tendríamos el código que implementamos en nuestro aparato en nuestro gps para tomarlo una vez que lo hemos tomado lo podemos representar mediante esta asociación mediante un bloque que va a tener esta representación en planta va a tener esta representación como estamos viendo de una planta de un bloquecito que hemos diseñado en z wk y podemos representarlo directamente o bien tanto en planta como en arzado o en una recorrido virtual podemos asociarle un objeto 3d como estamos viendo en la siguiente pantalla evidentemente todo nos va a permitir ir gestionando lo de una forma ordenada ordenándolo mediante capas codificándolo por color por colores o en el caso de línea asignándole diferentes tipos de línea para que sea para poder generar una cartografía fácilmente interpretable como es el caso ahora mismo que tenemos visto en este modelo que de un solo clic hemos generado prácticamente casi el 90 por ciento del trabajo de diseño de nuestro levantamiento topográfico evidentemente este diseño puede trabajar en 3d o en 2d como podemos ver voy a darle a una órbita con c wk y lo tenemos en 3d todas las líneas vamos a pasarla a 2d para que vean la diferencia de las diferentes entidades que hemos representado y asociando los diferentes tipos de líneas como se pueden ver aquí aquí tenemos voy a volver a la vista en planta y podemos ver de una forma más fácil qué es lo que significa cada una de las líneas en este caso por ejemplo los pelos del alto de talud de este talud indicándonos el buzamiento del mismo o por ejemplo aquí se ha tomado una línea del gas que puede existir en una cartografía o en este caso la línea aérea de una de una línea eléctrica no bien esto sería básicamente la transformación de los datos en campo a la cartografía a partir de aquí lo que deberíamos de hacer sería pues seguir generando productos geomáticos para poder trabajar con ello y poder hacer nuestro diseño pues la primera parte sería poder hacer la triangulación de estos de estos puntos que hemos importado conforme y aguas adaptándonos a las líneas de rotura que hemos convenientemente codificado en campo no pues para ello vamos a generar en superficie crear la superficie una superficie triangulando esto estos puntos ya la tengo aquí generada la voy a establecer como actual y la voy a representar aquí ya tendríamos una superficie 3d que sería el modelo digital que nos va a representar la topografía de esta zona por ejemplo podríamos analizarla de una forma fácil mediante un perfil rápido haciendo un corte de una forma rápida transversalmente al modelo y mediante nuestro editor de perfiles transversales podemos ver el terreno en un corte de perfil transversal del mismo por ejemplo haciendo un zoom sobre la calle que había en el lado oeste en el lado oeste sí efectivamente podemos ver la sección de la calle existente podríamos podríamos exagerar el terreno por ejemplo al doble y ver la diferencia entre lacerado aparcamiento las calzadas existente y seguidamente del acelado o hacer las mediciones pertinentes de anchos de calzada incluyendo para aparcamiento etcétera no todo esto posiblemente posiblemente no solamente para para visualizarlo sino para poder representarlo en ZWCAD para para su posterior análisis a mí me gusta por ejemplo llegado a este punto mucho el método de cadira de gota de agua la cual nos va a representar el recorrido que va a hacer una gota de agua al caer sobre un punto que indicamos en el terreno este sería el recorrido que va a hacer esta gota de agua para poder digamos entender cómo se comporta el modelo aunque la forma más fácil de de conseguir ello es generando el curvado del modelo digital para ello nos vamos a mdt8 curvado curvar vamos a generar el curvado con una equidistancia de un metro y le vamos a hacer aplicar ya lo tenemos vamos a desvisualizar la triangulación vamos a quitar la superficie y ahí tendríamos ya nuestro curvado que nos va a representar gráficamente la topografía del mismo no evidentemente podremos etiquetar las curvas de nivel vamos a etiquetar de forma automática o bien de forma un tanto semi asistida por ejemplo con líneas de dirección vamos a ir generando las diferentes etiquetas para darle un significado a las líneas que estamos viendo en planta de cara a obtener una cartografía perfectamente imprimible en formato papel que y generar lo que sería un producto geomático para entregar a nuestros clientes o para poder posiblemente seguir trabajando para conseguir el análisis de nuestros proyectos ahora mismo llegado a este punto podríamos por ejemplo exportar toda la información a google earth para ver cómo sea cómo se ha gestionado la información por ejemplo vamos a mapas exportar entidades a google earth vamos a decirle que no exporte no los puntos ni la superficie que no exporte tan solamente las capas todas las capas que hemos diseñado concepto de lo que vamos a decir aceptar aceptar y que nos genere el fichero no está abriendo google earth aquí ya tendríamos nuestra representación del trabajo que acabamos de realizar en google earth no es bastante útil de cara sobre todo a presentar a nuestros clientes para interpretar mejor la información que hemos conseguido con mdt aquí tendríamos la triangulación nuestra curvado e incluso la representación de nuestra línea aérea igualmente podríamos vincular o asociar determinadas imágenes ortofatos a nuestro a nuestro a nuestro proyecto para ello dispone mdt de un tercer módulo que sería el módulo de imágenes donde nos permite tanto importar imágenes georreferenciadas como generar esas imágenes georreferenciadas como editar estas imágenes etcétera o sea nos permite trabajar con imágenes y a afectarla para poder para poder trabajar con ellas uno de los pasos muy importante de gran uso sería asociar podéis coger información de los servicios web de mapas para poder obtener información ya de los de las diferentes administraciones que están disponibles de forma gratuita en este caso voy a importar una imagen ya georreferenciada puesto que los servicios web están bastante más actualizados este trabajo tiene ya unos años y el servicio web me va a presentar una imagen bastante más actualizada por ejemplo aquí podemos ver cómo al importar la imagen se ajustan perfectamente los bordes del acerado con los bordes con los bordes de la calzada la línea eléctrica y por ejemplo la sarqueta o los pozos de saneamiento que existen en en la calle en la realidad que hemos tomado con nuestro con nuestro equipo llegado a este punto vamos a hacer un paso a lo que sería cómo analizar un poco más la superficie por ejemplo vamos a coger y vamos a generar un perfil longitudinal de esta línea eléctrica lo que pasa que como vemos aquí el terreno que hemos tomado con nuestro gps se nos ha quedado corto bueno no hay problema puesto que mete también presenta a la hora de importar podemos importar datos en muy diversos formatos como formatos como hemos dicho anteriormente y en este caso tengo preparado un modelo que me descargado del servicio geográfico nacional de aquí de españa que se trata de un vuelo lidar del cual tenemos una nube de puntos masiva la hemos importado según una serie de de categorías y filtrando un determinado contorno y hemos tenido este modelo de forma directa de los datos que nos ofrece el servicio de cartografía nacional generado la triangulación como hemos hecho en el proceso anterior vamos a cargar la línea eléctrica de la cual voy a hacer un control copy y la voy a pegar en este nuevo dibujo edición pega en coordenadas originales y tendremos nuestra línea y ahora voy a hacer el perfil longitudinal para esta línea eléctrica voy a ir a mt por ejemplo mt longitudinales obtener perfil y obtener el perfil de esta línea eléctrica lo primero que me dice mt que la línea seleccionado no es un eje de mt entonces le voy a decir que sí que lo convierta a un eje de mt le voy a asignar un nombre línea eléctrica eléctrica 1 aceptar y ya me lo ha convertido y ahora me dice me pregunta que sobre la superficie de las que acabo de generar o sea que acabo de importarme del vuelo lidar voy a generar un fichero de perfil longitudinal que se va a llamar l1 ahora voy a aprovechar una ventaja que tiene la última versión de mt que por ejemplo para aquella gente que se dedica a la línea eléctrica generar un perfil simultáneo de una franja de 5 metros para estudiar esta misma franja de forma simultánea en un solo perfil longitudinal o sea vamos a hacer como tres perfiles en uno solo le voy a decir aceptar y ya me lo ha generado vemos como me ha generado un eje a 5 metros de lo original aquí a la izquierda y a la derecha y por supuesto vamos a representarlo mt longitudinales dibujar perfiles en fase voy a seleccionar los perfiles que acabo de generar el perfil longitudinal que me va a permitir analizar este modelo con los perfiles solidarios a 5 metros abrimos le voy a indicar la guitarra para poder representarlo y voy a representar cada 5 cada 10 metros la información vertical de este perfil longitudinal y aquí ya la tendríamos esto es bastante importante puesto que de una forma longitudinal podemos analizar el terreno que hemos tomado bueno que hemos cargado de del vuelo lidar y tanto para ese eje como para un eje paralelo a 5 metros a la izquierda como a 5 metros a la derecha y ver las diferencias o analizar las diferencias respecto del primero cómo se comporta el terreno digamos que de este paso vamos a hacer un estudio de forma longitudinal y transversal a lo largo de este eje aprovechando este perfil longitudinal y puesto que está focalizado precisamente está esta herramienta para línea eléctrica vamos a representar la catenaria de esa línea aérea que hemos tomado en campo bien para ello nos vamos a ir a longitudinales líneas eléctricas y vamos a definir la catenaria voy a seleccionar el terreno natural correspondiente a esta catenaria y yo he generado ya un perfil un ficheo de catenaria un CTN donde me va a definir los diferentes puntos de cada uno de los postes existentes para esta catenaria que son los vértices que he tomado en campo con una altura de elevación para cada uno de estos postes donde van a estar los soportes del cable de la de la catenaria con el parámetro k que define el tipo de cable que que en el que está realizado esa ese cable eléctrico y para hacer un estudio de galibo un estudio de de distancia sobre el terreno respecto del cable vamos a poner una distancia de galibo de 5 metros lo vamos a dibujar y lo primero que nos dice que sí que efectivamente cumple las distancias mínimas de galibo que hemos indicado y nos representa cada uno de las torretas que van a representar la línea eléctrica la posición de las torres de la línea eléctrica vamos a aceptar y le tendríamos nuestra línea de galibo respecto de nuestro perfil longitudinal en un vuelo lidar para asociarlo con nuestro terreno que habíamos visto anteriormente igualmente podemos analizar de forma simultánea mediante perfiles transversales tanto el modelo lidar este que acabamos de analizar como el terreno natural que hemos tomado con nuestro gps para ello podemos irnos controlar podemos irnos a mdt transversales dibujar perfiles en fase y vamos a analizar los perfiles tanto de nuestro terreno natural tomado con gps como de nuestro vuelo lidar y ver las diferencias mediante perfiles transversales que nos van a mostrar en estos perfiles a lo largo del eje de nuestra línea eléctrica este trabajo prácticamente lo hemos hecho anteriormente en el perfil longitudinal pero ahora lo vamos a hacer de forma transversal a lo largo de todo el eje aquí vemos en nuestro editor de perfiles transversales interactivo cómo se comporta cada uno de los terrenos a lo largo de este eje igualmente tenemos tanto la información numérica para cada uno de los perfiles como la información gráfica y podemos realizar las medidas pertinentes de cara a ver o cuantificar las diferencias existentes entre un modelo u otro este caso sería comparar dos modelos podríamos tener por ejemplo dos capas de superficie de una carretera etcétera vamos a salir y ahora automáticamente el programa nos pide representarlo en ZWK vamos a darle que nos dibuje un formato en DIN A3 y que nos lo represente y aquí tendríamos el resultado de la comparación de estos perfiles transversales para los dos para los dos terrenos que hemos indicado tanto de la superficie lidar como del terreno generado por un levantamiento topográfico GPS como es el caso bueno es decir que se me ha olvidado comentarlo anteriormente MDT no solamente es una aplicación que está destinada al desarrollo de proyectos de ingeniería sino que a mí me gusta catalogarla como una caja de herramientas donde podemos echar manos para poder hacer infinidad de funciones que nos van a ayudar en nuestro día a día en nuestro ámbito profesional de cara a gestionar puntos de cara a desarrollar proyectos obtener mallas obtener superficie etcétera y una cosa bastante importante es la gestión de proyectos en este proyecto sería lo que tenemos aquí en la ventana de la derecha podemos tener vinculada toda la información que vamos a emplear en nuestro proyecto de cara a poder gestionarla y poder hacerla bastante más versátil para poder acceder a la información de una forma más rápida y que nos ayude de una forma bastante considerable para no tener que perdernos buscando ficheros en determinados directorios etcétera y tenerlo en un golpe de clic para poder acceder a la misma dicho lo cual podemos ver el ejemplo la continuación de este ejemplo en el cual voy a hacer el diseño de una carretera que va a intentar vincular desde este cruce en este punto hasta el fondo de saco de esta calzada este ejemplo sería el que tengo aquí cargado lo voy a cargar desde aquí desde la barra de proyecto y sería el que voy a representar en este diseño voy a cargarlo definir editar y lo que se trata sería de cargar un segmento que es una entidad que solamente MDT tiene y es donde podemos tener vinculado tanto el eje en planta que hemos diseñado para poder vincular el cruce el cruce inicial con el fondo de saco el eje en planta como los perfiles longitudinales y transversales para este eje el diseño del arrasante que hemos efectuado para poder conectar ambos elementos y finalmente la definición de la sección tipo que como vemos aquí tenemos la solución en cuanto a ancho de calzada a definición de los taludes tipo de bermas cunetas etcétera para poder implementar este diseño de carretera con respecto a nuestro terreno natural esta pantalla para mí es bastante interesante puesto que se puede gestionar prácticamente todo nuestro proyecto nuestro diseño tanto el eje en planta como el diseño en alzado pero no solamente esto podemos generar los productos por ejemplo como sería el listado de ubicación los informes de replanteo etcétera aquí vamos a sacar el listado de ubicación para poder cuantificar el movimiento de tierras que vamos a efectuar durante la obra en este caso serían 4.600 metros cúbicos frente a 533 metros cúbicos de terraplén y por supuesto exportarlo a diferentes formatos como pueden ser Excel o dibujarlo directamente los perfiles transversales correspondientes a este módulo a este movimiento de tierra o hacer un análisis de consumo respecto de CO2 etcétera de los equipos que vamos a implementar para poder llevar a cabo nuestra obra otra cosa muy interesante que podemos acceder desde esta ventana sería por ejemplo revisar cada una de nuestras secciones que vamos a implementar para poder desarrollar nuestro proyecto de ingeniería en este caso podríamos analizar cada uno de los puntos que vamos posteriormente a replantear en campo para hacer el guiado de las máquinas y poder llevar a cabo hoy la implementación de nuestro proyecto en el campo aquí podemos analizar cada uno de los puntos, la cota que va a tener, las instancias respecto del eje e incluso el código que vamos a emplear para luego replantear en campo es bastante interesante de cara a la funcionalidad que nos va a permitir y evidentemente si pulsamos el botón de modificado obtendríamos lo que estamos viendo ahora mismo en esta pantalla que sería la fusión del terreno, del terreno propiamente dicho, con nuestro diseño y tendríamos lo que serían los triángulos verdes, sería nuestro diseño y los triángulos un poquito más claritos, verde oliva, sería el terreno natural esta sería la fusión obtenida vamos a aceptar y vamos a ver cómo sería el resultado final de este diseño tratar de obtención del terreno, por ejemplo, si quisiéramos ver vamos a activar el curvado para ver cómo se adapta y vamos a desactivar la superficie y vemos cómo se adapta nuestro curvado al nuevo modelo, a la nueva fusión que hemos obtenido igualmente, bueno, finalmente para ver el resultado final de este tipo de proyectos que se podemos tener con MDT, he hecho aquí un recorrido virtual de lo que sería el resultado de nuestro proyecto a lo largo de, en el terreno que hemos tomado finalmente aquí sería un resultado, una vista 3D para hacer el recorrido virtual y ver cómo se muestra el terreno respecto de nuestro proyecto respecto del diseño que hemos efectuado mediante MDT que es bastante útil de cara no solamente a los técnicos que estamos muy acostumbrados a interpretar plano sino a aquellas personas que no están tan ligadas y pueden ver el resultado final del desarrollo de nuestro diseño en este caso, por ejemplo, estamos viendo la carretera, estamos viendo el acerado estamos viendo el terreno natural, las diferentes permas que vamos a generar al generar el movimiento de tierra, etc. tanto en una realidad virtual como el modelo alámbrico bueno, espero que os haya gustado la presentación y tan solamente deciros que es una aplicación bastante amigable y fácil de emplear, fácil de utilizar y de aprender para poder llegar al culmen de nuestro diseño para llevarlo a campo, para llevarlo a obra y ahora mismo le paso la palabra a los representantes de la Delegación de España de ZW Shop Paco Miguel Ángel Domingo Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Hola Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes, buenas tardes, buenos días Hola Hola a todos, ¿me oyes bien o no? Entiendo ya Sí, sí, se te oye bien Vale, fenomenal Bueno, en primer lugar saludaros a todos y en segundo lugar sí quiero transmitiros bueno, las disculpas por parte de Elena de Elena López de la Cámara que es la persona que iba a realizar la presentación un momento porque me parece que estoy teniendo un problemilla con la presentación Elena es topógrafa y lleva un montón de años dedicándose al trabajo de la topografía, al tema de la topografía, al tema de proyectos agrícolas y lamentablemente, y así nos ha querido o ha querido que transmitamos sus disculpas pues no puede estar con nosotros hoy Elena es topógrafa y Elena decide, bueno, decide optar por la solución MDT con ZWCAD pues basándose en, bueno, en su experiencia y en los resultados que puede ver ¿Por qué selecciona MDT? Bueno, pues selecciona MDT o porque el GMT pues además de unas capacidades técnicas que son sobradamente conocidas y contrastadas porque le ayuda a reducir tiempo, le ayuda a ser efectiva le ayuda a agilizar los cálculos le permite también, pues, bueno, que la utilización de los archivos LAS le permite llegar a un nivel de detalle topográfico, pues, altísimo y ofrece grandes facilidades, pues, bueno, pues, para poder trabajar también con polilíneas y adaptarse a lo que es la normativa y a la legislación vigente en nuestro país, ¿no? Eso por la parte de MDT Luego hay otro punto que creo que también es importante que es, y luego también se va a repetir con ZWCAD que es la solvencia técnica del software, ¿no? MDT lleva muchos años con nosotros y desde el primer momento se ha caracterizado por tener una solvencia técnica unas funcionalidades y un acercamiento a las necesidades del cliente que ha sido característico, ¿no? y una rapidez de respuesta, pues, a las necesidades de cada que han ido surgiendo, a las necesidades de cada empresa ¿Con ZWCAD, pues, qué deciros? Pues, además de las funcionalidades técnicas que todos sabemos que que son, bueno, pues, muy avanzadas lo que es el respaldo técnico de una empresa con tanto tiempo en el mercado con una evolución tan constante con una adaptación al mercado y a la cercanía de los clientes pues es, te aporta una garantía y una seguridad pues que es muy importante, ¿no? Lo que es el conjunto de ZWCAD y MDT es algo que ha valorado muchísimo Elena tanto Elena como otras empresas y si además añadimos como es el caso de ZWCAD y como también ZWCAD y como es el caso de MDT añadimos que es un precio muy, muy competitivo y muy asomible pues entonces tenemos o tiene, pues, mucho ganado, ¿no? Las licencias permanentes, los precios de mantenimiento pues, oye, pues son unos puntos pues que asegura y da tranquilidad a la gente o a la empresa o a los particulares que se deciden dar este paso ZWCAD además, pues, aunque no se ha mencionado yo creo que es conocido pues es un software con una curva de aprendizaje muy rápida es un software muy efectivo y luego hay otra cosa que también valora mucho Elena y otras empresas no solamente pequeñas, sino de cualquier nivel que es especialmente en software técnicos como el caso de MT o el caso de ZWCAD el verse arropado, pues, por un soporte técnico de calidad, ¿no? Normalmente todo el mundo necesita aprender pero también te pueden, voy a llegar a dominar un programa pero también pueden surgirte dudas o pueden surgirte algunos inconvenientes que no esperas y en ese caso, pues, necesitas tirar de un soporte técnico, ¿no? Un soporte técnico cualificado y ese soporte técnico cualificado es especialmente importante en una empresa pequeña en las grandes también pero en una empresa pequeña también ¿Por qué? Pues porque cuesta más cuesta más el dar un paso en una inversión cuesta más, tiene un mayor peso y necesitas tener la tranquilidad de que vas a sacar rendimiento al programa Las funcionalidades técnicas son evidentes son insuperables tanto en MDT como en ZWCAD en la relación especialmente con el precio Si además le aportas la seguridad de poder llamar y que te respondan algo que parece tan simple y tan sencillo pero que es algo que valoran muchísimo entonces tenemos mucho, mucho ganado, ¿no? Luego hay otra cosa que también es importante hemos hablado de ZWCAD y hemos hablado de MDT es muy importante también la sensibilidad que hay por parte de ZWCAD y por parte de Aplitop a la hora de sacar las versiones, ¿no? El desfase o el decalaje entre fechas entre la que sale una y la que sale otra es mínimo ¿Qué permite eso? Pues permite tener la tranquilidad cualquier usuario de ZWCAD o cualquier usuario de MDT de que van a poder seguir evolucionando prácticamente a la par, ¿no? Y eso pues oye, pues también es algo que se valora mucho, ¿no? Y no sé qué más deciros yo creo que el caso este de Elena que me vuelvo a transmitir la lástima de no haber podido estar ella que me lo ha transmitido es un caso singular pero típico también, ¿no? Empresa pequeña que necesita invertir que necesita sacar rendimiento y que necesita que los software que adquiere para realizar un trabajo sean compatibles y que sean y que haya un respaldo, ¿no? Y en ese caso, pues bueno pues queda garantizado He hablado de este caso de Elena He hablado de Elena pero podemos contar mil casos también en empresas grandes como Sando, Avintia Sando también tiene MDT tiene ZWCAD pues son empresas constructoras grandes ingenierías muy grandes que también necesitan por supuesto pues la tranquilidad de poder de poder tener unas herramientas conjuntas y que les aporte además de la seguridad pues un ahorro económico importante, ¿no? Y un alto rendimiento Yo creo que es lo más importante de todo, ¿no? Pero bueno Tenemos más casos de éxito si alguien está más interesado en conocer más o de algún sector en especial por favor, por decirnoslo tranquilamente y nosotros por gustosísimamente pues pues los haremos llegar, ¿no? Y por mi parte creo que es todo La pregunta y las respuestas que es? ¡Gracias!